¿Sí? Perfecto. Bueno, antes de entrar en la presentación, quisiera agradecer a Carol y su grupo por habernos invitado nuevamente. El año pasado ya tuve la suerte de estar aquí y contarles lo que estábamos haciendo en educación online. Y es por eso que este año hacer una nueva presentación ha sido un real desafío. No he querido replicar lo que ya conté en la presentación anterior de lo que estábamos haciendo en educación online. Por lo tanto, lo que he querido hacer ahora es abrir un poco las puertas de INACAP virtual de un punto de vista más práctico. Contarles cómo funciona esto por dentro. El señor rector nos comentaba al inicio que INACAP tiene 120.000 alumnos. Yo les quiero contar que en los años que tiene la educación online, que parte del 2005 hasta el 2014, que partimos con una asignatura, con una pequeña unidad que se llamaba CD Virtual, a lo que tenemos ahora el 2014, con la misma asignatura, con programas que se ofrecen 100% en línea, que conducen a un grado académico, con asignaturas en línea, que son cursadas por cerca de 10.000 alumnos en jornada vespertina, ha sido un gran desafío. Y hoy día el crecimiento nos lleva a 43.686 alumnos que este año van a aprender en una modalidad 100% online. Si somos líderes con 120.000 alumnos, y si bien en Chile no existen estadísticas de educación online, yo creo que estamos muy próximos, y quizás hasta lo seamos, de ser los líderes de educación online. Porque hoy día, si son 120 alumnos, un tercio de ese alumnado cursa una asignatura online. De alguna forma. Lo que partió como computación básica, el 2005, hoy día existe una diversificación de los servicios que hemos tenido. Y esto se enmarca dentro del pilar 4 de nuestro proyecto estratégico, que posiciona a la educación online como uno de sus pilares de crecimiento. El año 2005 y hasta el 2010, computación básica, que era una única asignatura, era lo único que teníamos. Y hoy día ya ven que en el gráfico del 2014 ya es un porcentaje de estos servicios. Por lo tanto, lo que yo hoy día quiero compartir con ustedes es cómo INACAP logra hacer educación online en una modalidad que creo que pone la educación en su máxima desafío de lograr aprendizajes en una modalidad no tradicional y totalmente a distancia, donde alumnos y profesores no se juntan, no comparten. La educación tradicional ya es un gran desafío. El año pasado yo mostré una lámina que decía que la primera universidad fue quedada hace mil años atrás. Y aún la seguimos reformando y nos juntamos porque la educación parece que nunca va a llegar a lograr la perfección. Imagínense esto, que es lograr educación a distancia en algo que debe tener 50 años. Así es un desafío. Por lo tanto, lo que hoy día les quiero compartir es cómo INACAP diseña y desarrolla asignaturas, programas de magíster, de postítulos en una modalidad 100% online y luego cómo se dictan, cómo se ofrecen. Y por cierto, que es una de las grandes ventajas que tiene la educación en línea, que genera mucha información. Por lo tanto, también les voy a compartir cómo lo monitoreamos y cómo hacemos un seguimiento. Para nosotros, hacer una asignatura en modalidad online significa un trabajo aproximadamente de 5 a 6 meses, un semestre real, de calendario. donde tomamos como insumo, tal cual como lo compartía nuestro rector de este currículum centralizado, tomamos un programa de una asignatura y usamos, no quiero decir la palabra usar, trabajamos con un docente de alguna de las 26 sedes de INACAP, que por cierto lo contratamos para que por 6 meses nos acompañe en un rol de consultor, de ayudante, de mentor, y a este docente le asignamos un grupo de trabajo, que hasta el año pasado era formado por tres profesionales, que era un diseñador instruccional, que es un experto en pedagogía y tecnología, que le va a echar una mano a este docente para convertir todas sus ideas en realidad educativa, a un diseñador gráfico, que es un diseñador gráfico multimedia, que lleva a la práctica muchas ideas multimediales que se quieren lograr. Y finalmente teníamos un editor que es un periodista, un experto en lengua, que va leyendo y va revisando todo lo que se va generando. A veces hace de conejillo de indias porque revisa cosas, desde la ignorancia, tal cual como muchas veces lo hace un alumno, pero también de un punto de vista lingüístico. Y desde este año hemos incorporado lo que nosotros llamamos una celda de producción a un comunicador audiovisual, porque nuestros análisis nos han apuntado y nos han demostrado que hoy día la comunicación audiovisual por internet está siendo un pilar fundamental, principalmente el uso del video, y eso es consecuencia de que el ancho de banda que existe hoy día es bastante mejor de lo que ocurría hace años atrás. Y eso nos permite generar en seis meses una asignatura. Por lo tanto, en Inacap Virtual existe un grupo que hoy día son 30 personas, que es el grupo de diseño instruccional que trabajan durante todo el año creando asignaturas. Por lo tanto, este grupo lo que termina siendo es creando, tal cual como está en la parte inferior de la lámina, un conjunto de asignaturas que respetan el currículum de Inacap, que respetan el programa de la asignatura de Inacap, que han sido desarrollados de manera colaborativa entre los docentes y entre nuestro equipo. Y eso nos permite asegurar que las asignaturas que se construyen en modalidad online y que, por cierto, pasan por un periodo previo de factibilidad que lo trabajamos con la vicerectoría académica, yo les puedo confirmar que esas asignaturas que están ahí cumplen de pie a pa, de pie a pa, perdón, el currículum de Inacap. El equipo humano que está detrás de esto es un equipo fantástico. Y me permitió traer un par de láminas para mostrarlo, porque son personas que a veces no se ven, porque nunca enfrentan a los alumnos. Es gente muy joven, gente muy capaz, que va desarrollando las distintas asignaturas. Y ahí hay trabajo de los profesores con nosotros. Al día de hoy, Inacap Virtual ha desarrollado más de 600 videos educativos, cerca de 2.000 recursos de aprendizaje, y casi 1.159 actividades de aprendizaje. Por lo tanto, al doctor Tramuyes, somos un nodo que genera información. Y eso me deja muy contento, porque en los exposición somos un nodo principal y no secundario. Así que, fantástico. Ahora, algunos de los ejemplos de los materiales que hemos desarrollado se los he querido compartir, porque esto que está acá es el trabajo entre nuestro equipo y los docentes. Algunos estudios de caso en los talleres de marketing que nos permiten llevar situaciones, estudios de caso, a la práctica de las asignaturas online. Y este trabajo es la consecuencia de la celda que recién les mostraba. Lo que nosotros queremos hacer es tomar el conocimiento del profesor y ayudarlo a desarrollar esos materiales. Hoy día existen muchas alternativas para hacer educación en línea. Una es entrenar a los profesores para que desarrollen las competencias para lograr lo que yo estoy mostrando. Sin embargo, la línea y la curva de aprendizaje puede ser muy larga. No digo que no se pueda lograr, pero puede ser muy larga. Que un profesor aprenda a desarrollar video, a crear instrumentos multimedia, a manejarse la plataforma, puede ser una curva muy larga. Nosotros lo queremos ayudar y queremos hacer la cosa, no sé si más rápida, pero un poco más eficiente. Pastelero, haz tus pasteles. Y les quisiera mostrar un pequeño video de lo último que estamos haciendo en producción audiovisual porque es el resultado del trabajo entre los docentes y nuestro equipo. Adelante el video, por favor. Y si los mezclamos entre los tres, resulta el blanco. Ellos son la mezcla aditiva del color. Todo fenómeno lumínico es captado por los ojos y luego enviado al cerebro para su decodificación. Deben colocar los paneles mirando hacia el ecuador para poder recibir exactamente el mayor beneficio solar dentro del panel. Pueden alcanzar un máximo teórico de 70 megabits por segundo, ya que permite la libertad de desplazamiento del usuario con dispositivos móviles como notebook. 5, shift, raíz de un número que es exacto, 32. Una vez finalizada la estructura, puede hacer doble clic sobre cualquier lugar del lienzo para agregar texto. Es también requisito incorporar una ventilación controlada. Normalmente tú ventilas por la ventana, pero cuando tú abres la ventana se pierde toda la energía a través de la ventilación. Atención, no se trata de usar solo negro, blanco o gris. Comprender los significados de los colores. Para esto, hay que elegir los tonos apropiados de acuerdo a la cultura del público principal. Por ahí, y ahí entonces aparece, empieza a aparecer el radio. Recortar. Es decir, dónde se ubicarán los elementos, a qué distancia estarán unos de otros, cuál será el movimiento en el espacio, etc. Ese es el trabajo que nos toma aproximadamente seis meses en desarrollar una asignatura. Una vez que la asignatura está construida, llega el momento de preparar a los docentes. Hacer clases en línea es un desafío no menor. De la misma forma que las aerolíneas tienen que asegurarse que los pilotos estén en condiciones de manipular el avión, o que una empresa de autobuses tiene que asegurarse que el chofer lo sabe conducir. Ocurre lo mismo con la educación en línea. Porque aquí media la tecnología. Por lo tanto, tienes que asegurarte que al docente que vas a poner enfrente a los alumnos a enseñar a distancia, tiene que manejar la tecnología. Y de la misma forma que una aerolínea no permitiría que un piloto que no sabe aterrizar el avión lo pilotee, aquí ocurre lo mismo. Nosotros hacemos una convocatoria abierta a todas las sedes, porque los docentes que hacen clases en línea también son docentes de INACAP, deben ser docentes de INACAP, en alguna de las 26 sedes, y hacemos una convocatoria abierta. Y esto ha sido el resultado del trabajo que hemos hecho, en donde un 64% de los docentes que voluntariamente se han motivado a decir, yo quiero hacer clases en línea, termina aprobando un curso que dura cinco semanas, donde los preparamos para hacer clases online. Por cierto, que el docente que reprueba no es rechazado de por vida, sino que puede volver a tomar el curso cuantas veces quiera. ¿Cómo se dicta? Una vez que la asignatura está desarrollada, que llamamos un curso base, y vamos a dar un ejemplo que tenemos 120 alumnos, los distribuimos en aulas virtuales. Asignamos docentes que estén previamente entrenados y creamos lo que se llama una sección online, con un docente y 40 alumnos. El curso base, que ya está creado, sumongamos economía, matemática, se replica en cada una de las aulas, lo que llamamos el curso base, y luego nuestra gran misión y el principal desafío es que el docente se apropie de ese recurso base y lo pueda expandir. Y es aquí donde entran los objetos de aprendizaje abiertos, los enlaces, pero esto nos permite asegurar que cada aula tiene como base el currículum de INACAP. Y lo que queremos es que el docente vuelque todo su conocimiento en extender esa clase. Aquí la cátedra ya está hecha. Lo que queremos es que el ACAP haga un rol de dinamizador, de motivador, de calificador de las actividades. Y así es como funciona un aula online de INACAP virtual. Lo que decía el doctor Tremullas es cierto. Las pruebas de diagnósticos de INACAP indican que del total de alumnos nuevos, el 90% rindió la evaluación diagnóstica inicial en el área de matemáticas, lenguaje, autogestión y TICS. Y de un porcentaje del 0 al 100, el resultado de TICS promedio nacional es de un 60%. Lo cual confirma lo que usted dijo, que no llegan totalmente preparados a la tecnología. Sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es hacernos cargo de eso. Y es por eso que todos los alumnos que estudian en línea justamente comienzan con una preparación inicial que intenta volcar algunos conocimientos básicos o destrezas básicas que para nosotros son claves. Y es ahí donde nuestro modelo comienza a aparecer un nuevo rol que va a acompañar al docente, al profesor y que también va a acompañar al alumno principalmente y que es un tutor. Que es una segunda figura que acompaña al alumno durante toda su vida de estudiante con un objetivo de motivación, de orientación y quizás hasta muchas veces de apoderado. Nosotros hoy día usamos la plataforma Moodle, una de las plataformas más usadas a nivel mundial en educación online y si no me equivoco puede ser la más usada. Principalmente porque es de código abierto. Sin embargo, nuestra experiencia es que cuando uno toma una plataforma como Moodle y lo lleva a una escala tan grande como una CAP, la administración de la plataforma se hace compleja desde el punto de vista de hacer un seguimiento. Y es por eso que en la CAP virtual existe un grupo de ingenieros, cuatro, que han desarrollado un sistema de reportería que va a las aulas virtuales de INACAP, analiza el comportamiento del alumnado y más adelante le voy a mostrar que también analiza el comportamiento del profesorado, que eso es súper importante y nos permite saber exactamente qué está haciendo cada alumno, qué es la única forma que tenemos de gestionar casi 43.000 almas y no solo porque los queramos gestionar, porque tenemos que ser responsables de personas que quizás tengan la única oportunidad en su vida de estudiar y no le podemos fallar. Por lo tanto, lo que ustedes ven aquí con luces verdes y rojas es cuando el sistema nos dice lo está haciendo, no lo está haciendo y lo que aparece en el lado izquierdo es una proyección o una tendencia. Si el alumno mantiene ese comportamiento tiene una tendencia a probar, pero si mantiene este comportamiento tiene una tendencia a reprobar y es ahí donde el tutor entra a jugar un rol importante porque queremos que el docente en el aula se dedique a enseñar, no a perseguir a los estudiantes extraviados. Para eso tenemos al tutor. El seguimiento al docente. Aquí se puede ver una lista, obviamente he ocultado los nombres y se puede ver las distintas aulas y con luces verdes, amarillas, rojas nos va mostrando cuál es el comportamiento del docente dentro de las aulas. Esta es una foto real y se ven que la mayoría de las luces son verdes, así que yo quisiera agradecer a todos mis profesores que trabajan de Arica a Punta en las distintas 26 sedes porque hacer clases en línea es un trabajo no menor. Y también vemos las tareas sin revisar. Podemos saber en qué aula algún profesor tiene algo pendiente porque es aquí donde me conecto con lo que decía recién el doctor sobre la experiencia del estudiante, la satisfacción del alumno es muy importante. Una de las cosas que hemos incorporado a partir de este año es que todo ese sistema de reportería, de gestión que antes estaba para nuestro servicio, para la administración de esto, para nuestros tutores, desde este año ha quedado disponible también para los profesores. No queremos que el docente entre comillas pierda tiempo en detectar dónde están los alumnos con potencial de exerción sino que se los queremos informar para facilitar la vida. Como les decía, queremos que él se centre en la docencia y que no tenga que gastar tiempo en cruzar planillas ni sacar algoritmos para saber dónde están los alumnos con problemas. Por lo tanto, lo que está acá es una captura de pantalla desde Moodle que muestra dónde está el sistema de reportes desde donde ellos pueden hacer un clic y ver exactamente lo que nosotros vemos para que ellos mejoren la comunicación con los alumnos. Hacer asignaturas online es un desafío, pero creo que el desafío más grande es para un docente que toma materiales ya prefabricados, ya construidos, porque creo que no hay un desafío más grande que enseñar un curso con materiales creados por terceros. Por lo tanto, eso es un desafío no menor y es por eso que en este año en las asignaturas en línea hicimos una encuesta la primera que hacemos para los docentes para consultarles cuán bien se sentían ellos con el trabajo que estábamos haciendo nosotros. Hoy día tenemos cerca de 180 docentes y la cobertura fue de un casi 96%, por lo tanto lo que está acá refleja prácticamente el 100% de los docentes y podemos ver que los distintos ámbitos que va desde la comunicación con nuestro equipo, la calidad del material, la calidad de las tareas, donde nosotros se lo hemos construido a ellos es altamente satisfactoria. El nivel de rechazo o insatisfacción es muy bajo, el que por cierto analizamos y vemos qué está pasando. Sin embargo, hay una única barra donde los docentes nos dicen ojo, yo acá siento que nos falta y es la preparación del estudiante para tomar asignaturas en línea, lo cual es un input que tenemos que tomar nosotros y los docentes también porque ellos pueden hacer muchas cosas dentro del aula para ayudar a los alumnos. ¿Y qué dicen los estudiantes? Como la cantidad de servicios es muy amplia desde las asignaturas masivas como computación básica y manejo de las TICs, me he querido centrar en lo que para INACAP es un desafío muy grande porque son los programas semipresenciales. Las gráficas que vienen de aquí en adelante de satisfacción del alumnado lo he querido centrar en los programas semipresenciales de INACAP porque dentro de la institución es un proyecto estratégico. Lo que está acá es la encuesta de satisfacción desde el año pasado hasta este año que abrimos las primeras carreras semipresenciales el año 2013 solamente en tres sedes. Este año ya estamos en 13 sedes, son muchos más alumnos por cierto, y el próximo año vamos aún en más sedes. Y es así como ha ido evolucionando la satisfacción del estudiante frente a la experiencia de estudiar online. Ayer en la cuenta anual podíamos ver que la satisfacción de INACAP que por cierto es bien estricta porque la satisfacción de INACAP se entiende al alumno que nos pone nota 6 y 7, el 5 se considera indiferente, es bien exigente y nosotros en ese nivel de exigencia hoy día tenemos cerca del 60% que comparado incluso con el alumno tradicional de INACAP el alumno tradicional de INACAP está por cerca del 50% y nosotros tenemos el 60% lo cual nos deja muy muy contentos. Obviamente los parámetros que se comparan son muy distintos pero es una forma de compararse contra algo. La calidad de los docentes, esto es lo que los alumnos opinan de la calidad del docente online. Este docente que lo entrenamos y que lo perseguimos con las tareas sin calificar, eso es lo que los alumnos opinan de su docente online. La calidad del contenido, todos estos materiales que hemos creado es lo que nos dicen. Y la calidad del tutor. En los programas semipresenciales en la mera experiencia como se ve ahí no nos fue tan bien. En los otros servicios nos va muy bien. Por lo tanto esto significó una alerta y se pueden dar cuenta como en un año dimos vuelta a la gráfica y hoy día es el elemento de INACAP virtual mejor evaluado. Tenemos cerca del 82% de los alumnos que nos marcan con notas 6 y 7. Y sobre la plataforma educativa también. Por lo tanto estos resultados nos tienen muy muy contentos porque tanto docentes como alumnos están muy satisfechos. Así que creo que cumplimos con la visión que usted nos decía de la satisfacción del usuario. Las tasas de aprobación y reprobación de los alumnos online. Aquí se incluyen los alumnos semipresenciales y también los alumnos vespertinos que voluntariamente cursan asignaturas online. Por lo tanto si son 10.000 alumnos vespertinos más aproximadamente 3.000 alumnos sección de semipresencial. Acá hay una muestra que representa la opinión de cerca de 14.000 alumnos. Y esa es cómo ha ido evolucionando la tasa de aprobación y en el último semestre tuvimos un pequeño retroceso lo cual nos tiene que invitar a revisar qué ocurrió ahí pero es el resultado que hasta ahora hemos tenido. En resumen el desarrollo de la educación online hoy día supera los 40.000 alumnos. Un tercio de los alumnos de INACAP al año estudian educación online. Por lo tanto yo hoy día pienso creo y estoy casi seguro que todo alumno que se titula de INACAP en algún momento pasó por una asignatura online. Es decir si alguien no cree en la educación online déjeme decirles que todos los chicos que INACAP se titulan han pasado por una educación online. Los cuatro ejes importantes la calidad y yo comparto que la calidad no solamente es el ISO sino que asegurarse lo que la gente opina lo que la gente percibe la métrica seguimiento y monitoreo que para nosotros en educación online es una oportunidad muy grande la cantidad de datos que se generan así como está el learning analytics que analiza al alumno nosotros hoy día también estamos entrando en el teaching analytics de cómo el profesor enseña que no es menor la escalabilidad tener un modelo que permita escalar y hoy día tener 40.000 alumnos y funcionar es importante la estabilidad y continuidad se refiere a siempre estar alerta y tener sistemas de monitoreo de la infraestructura tecnológica porque no hay nada más frustrante para un alumno en línea que conectarse y que la cosa no funcione eso es trágico y eso hay que evitarlo para la anterior y es acá donde nosotros a veces tenemos dos conceptos o es una estandarización flexible o es una flexibilidad estandarizada pero la única forma que uno tiene de crecer rápidamente y con calidad es haciendo un mix de ambas cosas y otro punto importante que yo lo comparto es tener al alumno en el centro nosotros este año o este semestre pusimos en práctica un sistema que cuando los alumnos reportan que algo no está funcionando en el aula virtual se genera una alerta en nuestro equipo aunque uno esté en la reunión más importante esa alerta se transforma en la prioridad número uno por lo tanto cuando un alumno va y nos alerta que haya algo que no está funcionando porque cometimos un error porque él experimenta un problema con algún recurso se genera una alerta donde la prioridad número uno es solucionarlo y tiene que estar solucionado dentro de cuatro o tres horas cuando es un problema técnico y creemos que eso es lo que nos ha permitido ir mejorando las tasas de satisfacción es un sistema de alertas y lo último es pastelero a tus pasteles y que cada rol ejecute su rol nosotros queremos en la educación online que el docente se centre en la docencia no queremos que el docente se centre en la creación de los materiales en el sentido que él los cree nosotros queremos proveer el equipo humano principalmente porque somos líderes y los líderes crean no solamente consumen materiales de terceros por lo tanto esa es nuestra misión muchas gracias por todo gracias gracias aplausos